A pocos metros de la sede de la administración distrital se encuentra el más importante muelle de embarque de la ciudad de Cartagena, deteriorado ante la vista de cientos de turistas que diariamente viajan hacia la zona insular de Cartagena. Muy mal, en muy mal estado, malo, malo, malo. Le pediría a la administración de Cartagena que tomara medidas y de mejorar al muelle, este muelle que es donde viene todo el turismo. Y se levantó eso, entonces casi le pegó a otra persona, entonces creo que eso realmente es un poquito peligroso, ¿cierto? Y además uno que se lleva la imagen, uno primera vez viniendo y ver eso, ¿cierto? Entonces no sé. Lo paradójico de todo esto es que las personas que compran sus pasajes para viajar a las islas deben pagar un impuesto de 12 mil pesos, dinero que ante el pésimo estado en el que se encuentra el muelle no se ve reflejado. Un grupo de empresarios del sector turístico de Cartagena dijo en el marco de la construcción del nuevo POT de la ciudad que se debería hacer una zona especial para los negocios de entretenimiento para adultos lejos de centro histórico, pero en una zona que brinde garantías de seguridad. Esta problemática de las mujeres ha sido algo muy fuerte, nuestros índices de turismo familiar ha bajado, el tema también de lo que son matrimonios también nos ha afectado, entonces vemos que si nosotros podemos en la ciudad organizar los espacios y todos nos respetamos y podemos trabajar, sería algo espectacular. La hora cero llegó. Las estivas que están obstaculizando el paso peatonal en el bosque sector La Cuchilla fueron desalojadas. Dentro de nuestro altuar debemos tratar de recuperar todo el espacio público, que es espacio de todos los cartageneros para que se disfrute y no se ponga en riesgo el peatón aquí en esta zona. Vemos cómo cada día van creciendo estas montañas de estivas. Por años estas estivas se fueron aglomerando amenazando con salirse a la vía principal. Sin embargo, esto no será una tarea fácil. Los comerciantes que por más de dos décadas se encuentran en el lugar insisten en que no invaden el lugar. Eso no es peatonal. Cuando Consorcio Vial hizo la carretera, bajó la carretera, ya el barrio estaba, los negocios estaban. La carretera era una carretera que era para dos carriles. Echaron para acá, bajaron la carretera, se corrieron. A nosotros nos indemnizaron para hacer lo que hoy en día la comunidad, con la disculpa de tu corazón, cree que es peatonal. Y no es peatonal. La Corte Internacional de Justicia falló a favor de Colombia, rechazando su solicitud de Nicaragua de expandir su plataforma continental. Cualquier parte continental que reclame Nicaragua no se puede extender dentro de las 200 millas del área continental. En cualquier caso, no podrá hacerlo dentro del área de Seranilla y el Bajo Nuevo. La Corte concluye que no puede extenderse la plataforma continental que se sobreponga sobre otro estado. La fiesta de los Juegos Intercolegiados ha vuelto para su edición 2023. Uniendo fuerzas se encuentran Ider e Iderbol para incentivar a que las instituciones distritales y departamentales se sumen a esta cita deportiva y recreativa nacional. Ya están abiertas las inscripciones para los Juegos Intercolegiados 2023. Invitamos a los colegios, los profesores y rectores a que hagan las inscripciones de los muchachos en el año 2023. En la plataforma Hércules, con su usuario y contraseña, puedo hacer las inscripciones. Los esperamos. El Instituto Distrital como el departamental están extendiendo la invitación a todos los rectores, profesores y estudiantes a que participen de estas justas, que año por año han servido como inicio o plataforma de grandes deportistas profesionales. El calendario es el siguiente. Se jugarán las diferentes fases. Fase municipal va del 1 al 19 de agosto. La fase sodal será del 29 al 31 de agosto. La final departamental del 12 al 14 de septiembre. Y el regional nacional será del 24 de septiembre al 6 de octubre.